Aquí está Alvarado, Randall, Irving, Alderón y la barrida de Jordan Smith. Siempre la pelota para los brumosos. Va a cobrar Randall Alvarado. Mostrandose Fener, Airel Férico anticipa Heiner. Se quedaba el balón a Martínez, la quita Irving, Alderón para Busto Galovio. Otra vez el cartaginés, Paolo Jiménez, Paolo en la individual, metido por derecha. Insiste Paolo, cayó el zapricista. Paolo, el centro, el desvió a media, le queda Fener en el área. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Biclub! ¡Spa! ¡Gol! ¡Cartaginés! ¡Gol! ¡Biclub! ¡Sacar Fener! ¡Biclub! 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 ¡Fuera y el gol! ¡Llega el primero! ¡Cartaginés 1! ¡Saprisa 0, Bernardo! Cartaginés que fuerte por las bandas y se ve más sólido colectivamente que el zaprisa encuentra el gol. En esta jugada de Paolo Jiménez que no puede espejar bien Cristian Martínez le termina llegando al argentino, hace el giro, la mete a la portería y finalmente derrota a Aaron Cruz para poner al equipo de Justin Campos adelante en el marcador Luis Enrique. 1 por 0 en el fello mesa sobre 23 minutos. Primer gol para él en el torneo, décimo para el cartaginés, segundo en contra del zaprisa en lo que llevamos del verano desde que llegó al país Fener ha aportado 5 goles. Quiero recordar que marcó 4 en el semestre anterior. 1 a 0, arriba Cartaginés ante el zaprisa. Arranca Mariano Torres, la marca. Emon que recupera, toca hacia atrás, recupera Paolo, en el giro lo dejó Ángel Porras y se viene el ataque, el club es por Cartaginés. Fener va, Fener va, está en el área, Fener tiró. ¡Gol! 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 Lo más importante para Cartaginés es que juega bien y suma, porque a veces se juega bien y no pasa nada en el marco contrario. Aquí una jugada donde es muy bien habilitado Fener, arranca con todo, Zapriza hacia atrás, hacia atrás, hay muchos espacios, Fener decide ir a fondo y resuelve perfectamente para vencer a los guardametas Aron Cruz, que había venido a los ocho minutos reemplazando al lesionado Kevin Briseño. Dos a cero en el marcador, haciéndose sentir el argentino contra el deportivo Zapriza. Bien, marca Fener su segundo gol del torneo, el número 11 a favor del Cartaginés y el Zapriza encajando tres goles. Fener es el cuarto jugador brumoso que marca más de un gol en este campeonato, además de su gol seis desde que llegó al fútbol nacional. Este jugador que también se recuerda por el gol que le marcó a la liga en octubre, con el cual Cartaginés saca una racha de 18 años sin ganar en Alajul. Rechaza Alvarado, la pelea fuerte Ricardo Blanco, viene Heiner Mora. Martínez de cabeza para Deismairi. De nuevo con Heiner. Todavía en territorio Zapri y Siste. De nuevo con Kevin Alemán, la pierde con Néstor Monge. Y arranca el Cartaginés. Lo tiene el Chiqui, lo tiene a Gómez, la brota al área, llega a Bustos, tiró. ¡Tiró! ¡Tirón! 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 ¡Spor! ¡Kartaginés! ¡Tirón! Pintaca Bustos Juan Gabriel Bustos Llegó el tercero En 40 minutos Cartaginés 3 Deportivo La acción de Kevin Alemán De espaldas No sabe quien viene Pierde la pelota La gana Néstor Con ventaja Y Juan vale una vez El pase en el momento justo En el tiempo preciso Para Juan Bustos Que ve como viene El guardameta Arón Cruz Y le toca para colocar El 3 por 0 Y habrá expediente Verán el Cartaginés Luzamico Ya le había marcado A Limón Marca su gol El número 12 En el campeonato Con la camiseta En el sur De la primera división Con las camisetas De Zapriza Y del club espor De Cartaginés Y según los que han marcado Con ambos equipos En este duelo Pues ya había marcado Por cierto un golazo En el estadio nacional Con Zapriza En el invierno 2012 Cuando los morados Vencieron 2 por 0 Al Cartaginés Ahora también es parte De ese grupo De los que marcaron Con ambos equipos En este clásico Que lo tiene Ya prácticamente En el bolsillo El Cartaginés Y quedan pendientes Esas cosas Que muchas veces Pasa cuando un jugador Pertenece un equipo Se celebra O no celebra Hizo La señal Pidiendo disculpas Si se puede Lomar de esa manera Muchos Lo aplican Él con raíces moradas Pero que está encontrando El rumbo En el Cartaginés Pero cierra Cerrando su gol Que al final Es su responsabilidad Y que es Es un gesto Muy propio Es muy difícil Decirle un jugador Mira no celebra Gol es gol 3 por 0 Arriba el Cartaginés Como se vive El ambiente En el feo Ya me está Gustavo Dijo 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 Gracias.